¡Suscríbete al canal! La Castellana, el mejor lugar para vivir Tu actitud te lleva a lograr lo que te propones Centro Pre de la USS, tu actitud lo es todo Inicio 7 de febrero Muy contentos y alegres como siempre Bienvenidos a una nueva edición de Entre Gente Todos disfrutando ya de este lindo verano Pero recordarles siempre cuidándonos Siempre a la vanguardia Y sobre todo cuidando nuestra salud Nosotras el día de hoy tenemos un super programa Con notas muy variadas Así que les vamos a empezar a contar Qué es lo que hemos preparado para ustedes Hoy sábado Susan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Betsa? Aquí como siempre con buena vibra en Entre Gente Recordando también que este mes Es el mes del amor y la amistad ¿Tú cómo estás Mariela? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo por aquí en Piura Disfrutando del verano Conociendo y disfrutando un poco más de lo nuestro Y bueno, aquí en el programa Con lindas notas como siempre Así que no se lo pierdan Imposible el día de hoy Aquí en Entre Gente No tocar y tener una nota Respecto a nuestra selección Así que no se pierdan Esta linda nota Que hemos preparado para ustedes Y sobre todo Para festejar también Todos estos triunfos Y el esfuerzo de nuestra selección peruana Chicas, ¿ustedes qué nos tienen para el día de hoy? Chicas, yo les tengo unas notas increíbles Un tema súper importante El COVID en los niños Y cómo prevenirlos También conversé con Priscilita Espinosa ¿Quién no se acuerda de ella? Que está triunfando en todas las novelas en Lima Y además también ya como el verano El solcito está muy fuerte Tengo una nota sobre los cuidados de la piel En este verano Yo les cuento que he descubierto Unas opciones increíbles Para pasar un tiempo muy divertido En familia En caso de que no puedan ir a la playa Ya escucharon a las chicas Ya saben qué notas se vienen Así que estamos listos Empezamos entonces Y bienvenidos a Entre Gente Chicas, qué ganas de estar echadas en la arena Metiéndonos al mar Recibiendo el rico solcito Es más, yo ya me eché mi bloqueador Les cuento Aquí ya está casi Casi ni se nota Pero bueno Debido a este inclemente sol Que realmente está fortísimo Sabemos que tenemos Que cuidarnos nuestra piel Por eso Conversamos con la dermatóloga Ingrid Seklen Donde nos comentó Cómo puedes tener estos cuidados Para tener una piel linda Y además También cuidarnos De todo este sol Que nos está dando Directamente En este verano Así que vamos a ver Todo lo que nos contó El día de hoy Vamos a hablar sobre un tema Súper importante Los cuidados de la piel Todos sabemos Que nuestra capa de ozono Cada vez está más deteriorada Y por ende Los rayos del sol Entran más directamente A nuestra piel Para que nos den Mayores alcances Sobre eso Y cómo cuidar nuestra piel El día de hoy Voy a conversar Con la dermatóloga Ingrid Seklen De ICS Dermatología y Láser Acompáñenme Para ver Toda la información Muy importante Que tiene para nosotros Bien Ya estamos aquí Con la doctora Ingrid Doctora ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Bienvenida A Entre Gente Doctora Mire Yo creo que todos En casa Estamos un poco preocupados Porque por todo este tema De la capa de ozono Que está muy deteriorada Los rayos del sol Entran mucho más rápido En nuestro cuerpo Y ahorita que estamos en verano El que menos quiere Es ir a la playa ¿Qué nos puede comentar usted Un poquito de eso? Es importante recordar Que estamos en verano Entonces Esta es la época En la cual el sol Obviamente está mucho más intenso Tener mucho cuidado Con lo que es los niveles De radiación El cuidado Si bien nos gusta Ir a la playa Todo Tratar de evitar Exponernos Sobre todo a ciertas horas Como podría ser 10 de la mañana A 3 de la tarde Siempre recordar El uso del bloqueador Es muy importante Y tratar de no exponer A los chiquitines Menores de 3 años Tampoco al sol ¿Usted cree que el cuidado De la piel No es solamente cara O también debe ser cuerpo? Recordemos que Todo nuestro cuerpo Está cubierto por piel Entonces La exposición El cuidado Debe ser totalmente De la zona fotoexpuesta Hay a veces uno Pensando en que Solamente debemos cuidarnos Echarnos bloqueador En el rostro Nos olvidamos por ejemplo Los párpados Las orejas El cuello Brazos Eso es todo Todo donde estemos expuestos Hay que tenerlo cubierto Con fotoprotectores Con respecto a los bloqueadores A veces pues De repente Hay un tipo diferente De bloqueador Para niños Para adultos Depende del tipo de piel Debemos clasificar El tipo de piel Que tenemos Recordando que podemos Una piel mixta Una piel grasa Piel con tendencias A manchas Ahora la línea De fotoprotectores Se ha ampliado mucho Y existe un bloqueador Para cada tipo de piel Por ejemplo Un paciente con tendencia Al acné Le puede aumentar El brote Pacientes con rosácea Pacientes con pieles sensibles No les tolera Les hacen alergias Entonces Si definitivamente Tenemos que Prepararnos Y saber Que tipo de piel somos Y de acuerdo a eso Comprar nuestro fotoprotector El factor de protección solar Que es justamente Por ejemplo Acá tenemos un bloqueador Nos muestra acá el número Que es 50 Entonces Eso nos refiere A la cantidad Que va a dejar Pasar Es un pequeño porcentaje Y el tiempo Que nos va a proteger Por ejemplo Un factor FPS 15 Nos va a proteger Por unos 15 minutos Por decirlo adicional Entonces Recordando que Donde estamos Como el sol Es muy intenso Yo siempre recomiendo En verano Un factor de protección No menor de 50 En invierno Podemos utilizar Uno de 30 Pero 15 o menos No nos recomiendo Usted mencionó Algo súper importante Que es el tema Del invierno Ahorita claro Todos estamos preocupados En el verano Que de repente Nos vamos a quemar mucho Pero en invierno También es importante Usar bloqueador A veces algunas personas Que no ven Porque el cielo Está nublado Porque hace frío A veces no se pone En bloqueador También debemos utilizar Bloqueador Inclusive dentro de casa Ahora Con esto de la pandemia Ha vivido mucho El aumento De pacientes De personas Que vienen Por pigmentación Por manchitas En el rostro Entonces doctora Me dice Doctora En estos dos años He visto que me he manchado El rostro Pero no entiendo Por qué Si no salgo A la calle Estoy paro Ocho horas En la computadora Y justamente eso Ocho horas En la computadora Entonces recordar Que este tipo De radiación La radiación azul Que emite la computadora El celular La tablet Si bien no nos va a producir Cáncer de piel Pero nos va a manchar Entonces también es importante Cuidarnos hasta dentro de casa Solamente que la diferencia Va a ser la cantidad De retoque O las horas Que vamos a aplicarnos El bloqueador La piel que tengamos O que queramos tener Cuando tengamos 50 años Por ejemplo Es la piel que debemos cuidar Desde los 20 años O sea no esperar Para que Habernos manchado Para poder cuidarnos ¿No? Yo recomiendo Por lo menos Si no tenemos Algún antecedente Quizás Una vez al año El dermatólogo Para poder examinar Y con respecto A los niños Los niños también Deben usar bloqueador Porque algunos niños Quizás Como Rafaelito Que es mi hijito No le gusta mucho Poner su bloqueador Es importante También cuidarlos O sea tener El mismo cuidado Que nosotros tenemos Al salir Siempre ponerle su bloqueador Es muy importante Primero Niño menor de 6 meses Jamás es ponerlo A la playa Ni con fotoprotector Ni siquiera Con gorrito Porque antes De los 6 meses El cuerpo De los bebitos No está preparado Para la radiación Entonces eso es Muy importante Inclusive aplicarle Bloqueadores A niños menores De 6 meses Puede producirle daños Porque es tóxico Un año quizás Pero en los horarios Podría ser En los horarios Antes de las 10 de la mañana O después de las 3 de la tarde No es ponerlos jamás O sea ni siquiera Con el bloqueador Para los niños Ya un poquito más grandes ¿Cuáles son los cuidados Que deben de tener En casa Al salir En la playa? El fotoprotector Va a ser un producto Medio químico Además adicionar A los que son Los medios físicos El gorrito Ahora la tecnología Toda la implementación Inclusive hay Las ropas de baños Con protección UV Es muy importante Tenerlo cubierto Entonces lo posible Una sombrilla No es ponerlos De manera directa Siempre protegiendo Realmente la doctora Ingrid Nos ha dado Muchísimas recomendaciones Muy importantes Y creo que tanto como yo Y todos en casita Por ahí ignoramos Creo por un poquito De desconocimiento Así que todos A cuidarnos Nosotros nos quedamos Aquí en Entre Gente Pero antes Les queremos comentar Que esta semana ¿Qué tenemos doctora? ¿Qué celebramos? El día 6 de febrero Recordar que es un día Muy importante Para nosotros los dermatólogos Y para toda la población Que es el día del lunar Entonces siempre recordar Que si por ahí Tenemos algún lunarcito Alguna manchita Que desconocemos Que haya crecido Es importante visitarnos Excelente Entonces con esta reflexión Nos quedamos aquí En Entre Gente Nos vemos Se vienen las clases Y mamá sabe Que los preciazos De Totus Los encuentra Esté donde esté La más amplia variedad De útiles escolares Loncheras Mochilas Escritorios Y laptops Están en Totus Además Totus te arma Tu lista escolar Al toque Desde casa Compate La asesora virtual De Totus Y si se te olvida algo Puedes conseguirlo En la app de Fácil Sin problemas Este Regresa Clases Disfruta Los preciazos De Totus Institución Educativa Privada Interamericana Nos adaptamos Para llevar a nuestros estudiantes Una educación integral Con una plana docente De excelencia En inicial Primaria Y secundaria Informes En los laureles 279 Y Juan Julio Manosa 485 Urbanización California Y Manzana Y Lote 3 Urbanización Cobicorti Comprar con los preciazos Es lo mejor Y mamá sabe Mamá sabe Que un invitado sorpresa Jamás será un problema Que cuando recién te mudas Los preciazos Y ella Son tus aliados Mamá sabe Que en Totus Te encuentra los preciazos Esté donde esté En Totus Totus.com Y Fácil Totus Piura Mi farm agradece Tu preferencia Con este premiazo 30 premios De 50 mil puntos dinero Equivalentes a 500 soles Para que los uses Cuando quieras En tu Mi Farma Más cercano Compra en Mi Farma Deposita tu cupón Y participa por uno De los 30 premios Mi Farma Te quiere ver bien Ahorra con tus llamas De Maxi Ahorro Papel toalla para casa Solo 2 soles 20 Impia todo de casa Solo 2 soles 99 Llévetelas por cada 10 soles De compra Y afiliate gratis En clubahorro.com.p Muy pronto Nueva tienda En Piura Hola amigo Chiclayano Compra tu lote Con tan solo 500 soles A sola firma En cualquiera De nuestros proyectos Y entras Automáticamente Al sorteo De un auto Cero kilómetros Porque la Castellana Es el mejor lugar Para vivir América Televisión Seguelipay EIDAT Traen de vuelta Las becas Actívate Perú Ya son más de 10.000 alumnos Beneficiados Y tú Puedes ser uno de ellos Si estás pensando En estudiar O retomar tus estudios Esta es tu oportunidad Con las becas Obtenga hasta el 50% De descuento En toda la carrera La decisión Es tuya Entra a Becas Actívate Perú Punto com Y participa Apostamos por tu educación Y la del Perú Ahora si Esta nota Nos emociona A todos Grandes Chicos Hombres Mujeres A las familias En general ¿Nos vamos a catar O no chicos? Sí Definitivamente Tenemos que irnos Y estamos así Súper positivos Después de Una Un empate Ecuador Después de haber ganado A Colombia De todos esos gritos No solamente De los hinchas Y de las alegrías Que nos deja la selección En cada partido Sino creo que también Esta nota Se merece Que un verdadero hincha Apoya su selección Gane o pierda Siempre está presente Por eso el día de hoy Nosotros tenemos Una nota A través del programa Para todos ustedes Vamos a verlo ¿Qué niño no ha soñado Con ser futbolista O ha pedido un balón En navidad? Y es que el fútbol Despierta ilusión En cada persona Que se atreve A ir por un gol Tal vez por eso Es el deporte rey En nuestro país Y nos une frente A la pantalla Cuando juega Nuestra selección Y nos hace gritarle Al televisor Como si fuera Un teléfono Con señal directa A los oídos De los jugadores En la cancha La selección nacional Está a punto De lograr La hazaña De izar nuestra hermosa bandera Por segunda vez consecutiva En la competencia Más importante A nivel mundial Conversamos con el profesor Cassiano Quien lleva más de 20 años Formando futbolistas Entre ellos El seleccionado Jordi Reina Para que nos comente Qué es eso Que hace que nos unamos Viendo el fútbol Así es Betsa Hoy día vamos a conversar Con un especialista A una leyenda aquí En Lambayeque Para mí Alguien que admirar Porque he entrenado A bastantes colegas A bastantes amigos Y sobre todo Algunos seleccionados Hoy día estamos Con el profesor Cassiano Qué tal Mucho gusto A todos ustedes Y bueno Contento con Con esta gran oportunidad Que uno tiene De transmitir lo que piensa A los medios de comunicación Profesor Sabemos que la selección Está pasando por una buena Racha Se podría decir Con un buen trabajo Porque hay un trabajo Detrás de todo eso Pero nosotros queremos hablar De que el fútbol En particular Une a las familias Estamos siempre pendientes De la selección peruana A veces con los amigos Nos juntamos Por ahí Nos reunimos Pero Qué es lo que tiene el fútbol En particular Que no tiene el básquet Que no tiene el volei Que hace que las personas Familias Amigos Sociedad País Se una Te hago recordar Que el fútbol Tiene su origen Tiene un principio Tiene un comienzo Hablar del fútbol Es primero atrás Hablar del famoso Juego de la pelota Que antiguamente Que antiguamente Hace siglo V Más o menos En China Se llamó El famoso Chiu Su El juego de la pelota Que luego Después de muchos De muchos siglos De pasar de China Para Francia A Italia Llega a Inglaterra Y son los ingleses Los que reglamentan El fútbol Porque en ese entonces Se jugaba el rugby Y llega el fútbol Como juego de la pelota Y le ponen fútbol Porque Fútbol En castellano Significa pie Y bal Significa balón Profesor De repente Algunas personas dicen El fútbol Es algo que Que es fácil De jugar Porque no necesitamos Por ejemplo En el básquetbol Necesitamos Una canasta En el bowling Necesitamos una net Para poder jugar Pero en el fútbol Es lo básico A veces Una media La hacemos una bolita Y jugamos No necesitamos muchas personas Puede ser uno contra uno Dos contra dos Y como en este ejemplo Podemos poner dos piedritas Y es un arco Todos Todos los deportes Todos los deportes Tienen su historia Tienen su origen Tienen su comienzo Pero el fútbol Justamente No ha perdido Esa Esa originalidad Esa esencia De que en ese entonces Era solamente un juego De la pelota No había No habían arcos No había nada de eso Y ahí radica justamente El hecho de poner dos piedritas Más dos piedritas Son cuatro piedras Y no necesariamente un balón Puede ser una botella De gaseosa vacía Puede ser una pelota de trapo Una pelota de papel Y ya el fútbol Sin necesidad incluso De tener El área grande O las líneas de fondo Entonces ¿Por qué? Porque el fútbol Tiene origen Profesor Para algunas personas Que no sabemos mucho Cerca de táctica O de fútbol Vemos que en el siguiente partido Bueno Son decisivos ¿No? ¿Qué le augura a usted Desde su perspectiva Y de sus años De experiencia Como entrenador A la selección peruana? Bueno En primer lugar Que esto viene dando Resultado Porque la federación Peruana de fútbol Viene trabajando Ya hace muchos años atrás De una forma seria Con los menores Ahora ya se forman Selecciones A nivel de Perú Sub-13 Antes hacía solamente 15, 17, 18, 20 Ahora se ha descendido Hasta sub-13 Y ojalá se siga trabajando Para más abajo Y eso acompañado Con la mejor infraestructura Aquí mira Tenemos una realidad Quizás esto puedan Las autoridades Mejorarlo Y no solamente El beneficio Para nosotros Sino también para todos Entonces Ese buen trabajo Que viene haciendo La federación Está dando resultado Ir a un segundo mundial Consecutivo No es casualidad De una manera increíble Los jugadores Vienen mostrando Eso que demostraba Grau Eso que demostraba Bolognesi El defender a la patria Porque en realidad Acompañado A todo lo que está Haciendo Gareca Acompañado A lo que Está inculcándoles Al jugador De selección De que De que la camiseta Se defiende Que la patria Se defiende A capa y espada Pues solo para terminar ¿El Perú va al mundial? Sí Sí ¿Sí va al mundial? Y ahora Con esta emoción grande De haber ido Al último mundial Y estar a puerta De ir a Qatar No solamente Los que estén En el estadio Sino que nuestro grito Se escuche En nuestra casa En nuestros hogares Porque aún tenemos Que seguir cuidándonos Aún tenemos Que seguir cuidando Al talento Y mañana Va a ser un gran día Estoy seguro Va a ser un gran día Va a ser un día De los jugadores Que actualmente Conforman La selección Es más de ellos Es más de ellos Que el comando técnico ¿Verdad? Exacto Y eso profesor Entonces nos despedimos Con Arriba Perú Arriba Perú Sea cual fuere la razón Seguimos reuniéndonos Frente al televisor Para mirar A nuestra selección nacional Y darles Nuestra incondicional Apoyo No por nada Fuimos denominados Como la mejor Hinchada del mundo La 12 Los que la sufren Los que gritan Los que lloran Y festejan En cada gol Betza Que bonita esta nota Realmente el fútbol Es lo que nos une a todos ¿A quién no le gusta Sufrir con nuestra blanqui roja? Nuestro fútbol peruano Pero bueno Cambiando un poco De tema Ya todos hemos visto En las noticias Que ya comenzó La vacunación De los más pequeñitos De nuestros hijitos Así que por eso Hemos conversado Con el doctor Renato Catacora De Pequeños Saludables Donde nos ha comentado Pues cómo podemos cuidar A nuestros pequeños De esta nueva cepa Cepa del COVID-19 Que nos está atacando Sobre todo A ellos Y además También nos brindó Varios alcances Sobre las vacunas He visto que por ahí Mi amiga Betza Está alentando A la blanqui roja Pero yo también El día de hoy Les traigo una nota Súper importante Voy a conversar Con el doctor Renato Catacora Él es un neonatólogo Pediatra Especialista En los más pequeñitos De los consultorios Pequeños Saludables Así que el día de hoy Voy a conversar Con él Sobre cómo prevenir El COVID en niños Y la importancia De las vacunas Vamos a tocar en la puerta A ver si ya está lista Doctor Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días ¿Podemos pasar? Vamos Acompáñame Entonces ya estamos aquí Con el doctor Renato Catacora Él es un neonatólogo Pediatra Especialista En los más pequeñitos Doctor Ya hemos comenzado La vacunación Ya el gobierno Comenzó la vacunación De los niños De 5 hasta los 12 años ¿Verdad doctor? Entonces ya están Un poquito más protegidos Pero aún así Esta nueva variante Está afectando muchísimo Más a los niños Doctor Es lo que nos preocupa Realmente a todas las mamás Y los papás Del perú Cuéntame por qué Está esta nueva variante Afectando más a los niños Muy bien Buenos días con todos En realidad esta variante No es que solo afecte A los niños Sin embargo Es una pequeña mutación Que hacen todos los virus En general Especialmente COVID-19 Y esta variante Ha empezado a atacar A más niños Porque es una variante O sea A los niños Son los pequeños Que no tenemos vacunas Actualmente Entonces Recién ahora Con esta implementación De la vacunación En los niños menores De 12 años Esperemos que pronto A los menos de 5 Vamos a ir combatiendo Un poco más Esta nueva variante Que existe en nuestra media Actualmente Lo que se tiene De datos Del INEI Y de las estadísticas Nacionales A través del Ministerio De Salud Es que aproximadamente Hasta el 6 de enero Del 2022 Hemos tenido Aproximadamente 829 fallecidos Menos de 12 años Entonces Esto Es un dato Muy importante A tener en cuenta Y es por eso Que queremos prevenir Esta enfermedad De esta forma Con la vacunación Que tiene un efecto A largo plazo Y esperemos Que con más vacunados Tengamos un efecto rebaño Y ahora doctor Con este tema De la vacunación También hay Muchas dudas Que las mamás tenemos Por ejemplo Para que un niño Pueda vacunarse ¿Es necesario Que esté sano? Los niños deben De tener Un espacio De aproximadamente Dos semanas O 14 días Fuera de algún Síntoma de COVID O no haber tenido Ningún contacto COVID En 14 días Si es que tiene fiebre O síntomas respiratorios Tampoco Teniendo en cuenta Que Omicron Que es la nueva variante Da muchos más síntomas Catarrales Como mocos Tornudos Dolor de garganta Entonces Es por eso Que se ha creado Esta norma ¿Hay algún Un cuidado especial Que nosotros debemos tener Para que nuestros pequeños No les dé COVID Fuera de los Los que son Bueno Los de ley ¿No? Distanciamiento Aglomeración Y mascarilla En realidad Lo más importante Es lo que acabas De mencionar ¿No? Tratar de prevenir El contagio Una vez que Ya estamos contagiados Pues no hay marcha Atrás al proceso Que va a continuar Con infección por COVID Sin embargo Lo que se ha descrito A nivel mundial Es la prevención De la enfermedad Con la cobertura De la mascarilla Prevenir Aglomeraciones Prevenir reuniones Y sobre todo En los niños Porque la mayoría De ellos Hacen una enfermedad Asintomática Pero lo más importante Es el ABC Que alguna vez Ya lo hemos mencionado ¿No? El aseo de las manos El cubrir la boca La B de cubrir la boca Y la C de no salir de casa O prevenir Las reuniones en familia Y la D Que en algunos casos También se utiliza Que es el distanciamiento social Que es lo más importante Por ahora Y por ejemplo Si ya mi hijito Tiene COVID O para prevenir También el COVID O antes Durante Y después ¿Hay algún tipo De alimentación Que quizás Pueda Puedan El pequeño comer Para que quizás Regenere un poco más Las células O para que esté mejor alimentado? En general No existe una dieta Para COVID Lo que tenemos que hacer Es seguir alimentando De la misma forma Que nos alimentamos diariamente ¿Qué pasa si por ejemplo Mi hijito Tuvo COVID Bueno Después lo pude vacunar ¿Él puede regresar A sus actividades normales? Porque a veces Tenemos un poco de miedo ¿No? De repente Que los pulmoncitos Se hayan dañado un poco O que de repente Tenga dificultad de respirar En este caso Es muy importante Tu pregunta Porque claro La mayoría de mamás Y papás Estamos preocupados ahora Porque estamos a puertas De iniciar el año académico Entonces El que Tu niño Este vacunado O mi hijo Este vacunado Va a contribuir A que El ingreso A las clases O el ingreso A las aulas Sea de forma Más segura Así como Lo 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 Planteamos O se planteó Perdón Por el Ministerio de Salud La vacunación En los adultos Para tener un efecto rebaño Necesitamos el 70 al 80 Bueno Para la etapa pediátrica Es muy similar Y Y esperemos que lo logremos ¿No? Y yo realmente Me quedo con esta reflexión Del doctor Renato Catacora Así que si él nos está recomendando De que sí o sí Tenemos que vacunar A nuestros niños Hagámoslo Yo los dejo A ustedes Para que sigan disfrutando De nuestro programa De Entre Gente Que está buenísimo Ya vi por ahí Que mi amiga Marialita Se ha ido a divertir Y nos tiene pues Muchísimas cosas nuevas Por contarnos Nos vemos Y una buena opción Para nuestra educación Superior Y ser profesionales Es la UTP Chimbote Por eso Visitamos esta universidad Para conocer su infraestructura Carreras Ventajas Y formas de pensar Que brinda esta Gran universidad UTP Chimbote Les quiero comentar Que en estos momentos Me encuentro en la Universidad Tecnológica del Perú UTP Campus Chimbote Para conocer su proyecto Académico Sus instalaciones Y más Todo ello Gracias a su director Johnny Almendras Así que A conocer UTP Como lo dije En un inicio Estoy nuevamente acá En UTP Chimbote Johnny Nuevamente Siempre nos reciben Con las puertas abiertas ¿Cómo te encuentras? Lindner Gracias por venir El día de hoy Para nosotros es un gusto Contar con tu presencia En esta casa de estudios En UTP Chimbote Hemos repensado El concepto de tecnología Como forma de pensar Por eso en nuestro campus Chimbote Contamos con una Moderna infraestructura En donde cada espacio Está diseñado Y desarrollado Para potenciar La sanidad De nuestros alumnos Tenemos laboratorios Especializados Para cada carrera Por ejemplo Los ingenieros civiles Podrán hacer uso De nuestro moderno Laboratorio De resistencia De materiales Los arquitectos Trabajarán En el laboratorio De construcción Digital Donde tenemos Una imagen O una impresora En 3D Los abogados Tendrán acceso A nuestra moderna Sala de audiencias Y para los psicólogos Tenemos la cámara GESI Por cierto Quiero agregar Nada más Cierto detalle ¿Dónde estamos En estos momentos? Estamos en el laboratorio De procesos industriales Un laboratorio Con tecnología De punta Donde tenemos Acá por ejemplo La mini planta De jugos de néctares Tenemos la planta Piloto de cerveza Y tenemos La mini planta Procesadora De snacks Gritos Nosotros salimos Por un momento ¿Verdad Johnny? A disfrutar De este hermoso Ambiente Lindo panorama ¿Verdad? Y también De la infraestructura Johnny ¿Qué se siente Saber que ya son 11 campus A nivel nacional La UTP Siempre presente? Así es Lissner El UTP En sus 11 campus A nivel nacional Cuenta con plataformas Y aplicativos Como Canvas Y UTP Que permiten A los alumnos Estar en constante Contacto Con la tecnología Perfecto Johnny UTP Tecnología Como forma de pensar Así es En el campo De UTP Chimbote Contamos con 5 facultades La facultad De ingeniería Negocios Derecho Arquitectura Y psicología Todas las carreras Incluyen Inglés Y computación Como parte De la malla Curricular Sin costo Alguno Además Nuestros alumnos Acceden a programas De empleabilidad Desde el primer siglo Certificaciones Progresivas Horarios flexibles Y docentes Especializados Así es Así que A disfrutar Les quiero comentar Que yo sigo En este recorrido Conociendo Las instalaciones De la UTP Y en estos momentos Estoy con Antonella Esta es la sala De audiencias De la carrera De derecha ¿Cómo estás Antonella? Muy bien Feliz de estar aquí Acompañándolos Perfecto ¿Cómo es que Escogiste la UTP? Al inicio No sabía que estudiar Pero por recomendación De mi asesor Ingresé Al test vocacional Gratuito De Visualízate De la UTP Y elegí la carrera De derecho Decidí formar parte De la UTP Porque sé que Gracias a su campus Tecnológico Y docentes especializados Podré potenciar Mis habilidades Y mis conocimientos A los que estén Interesados En formar parte De la UTP Les invito a ingresar A Visualízate Que se encuentra En la página De la UTP Les quiero contar Que estoy En la sala De estudios Medioambientales Y seguridad Industrial Con Camila Camila ¿Cómo te encuentras Ayer? Hola Sí, todo muy bien Feliz de conocer Los laboratorios Las nuevas Todos los implementos Que tienen para nosotros ¿Qué es lo que te llamó La atención? ¿Por qué escogiste UTP? Bueno, en realidad Estudiar en la UTP Para mí Ha sido una de las mejores Decisiones que he tomado Además de la calidad educativa Tenemos bastante Flexibilidad En lo que son los horarios ¿No? Nos puede permitir Trabajar y estudiar Y eso está bien ¿Por qué tú escogiste Arquitectura en UTP? Bueno, más que todo Hay un punto Que son las certificaciones Progresivas Que se van dando A lo largo de la carrera ¿No? Lo cual es muy importante En sí Porque nos permite Crecer como profesionales Por ejemplo En lo que es El cuarto ciclo Ya obtuvimos Lo que es la primera Certificación En dibujo técnico Arquitectónico Junior Y feliz por eso ¿No? De ir progresando Cada vez un poco más Muy bien amigos Nosotros finalizamos Aquí en la UTP Exactamente En la sala de admisión Johnny Estoy muy feliz Muy encantado Así es Nuestra sala de admisión Está abierta Para atender A todo nuestro público Y los invitamos A que nos visiten Estamos ubicados Al lado del Innova School Frente al centro comercial Real Plaza En Nuevo Chimbote Los invitamos A que nos visiten Que gustosamente Nuestro personal Los puede atender Cualquier información Que desee Las inscripciones Están abiertas Y los esperamos A todos acá Ya lo saben Visualízate en la UTP Universidad Tecnológica Del Perú Bye Bye ¿Sabían que la UTP Todos los alumnos Viven la tecnología Como forma de pensar? Y es que la mejor tecnología Son las mentes Que están detrás De todo Experimento Gestión O proyecto creado No hay límites Tú también puedes Experimentar la tecnología Como forma de pensar En la UTP Chiclayo Estudiando en la UTP Chiclayo Con 18 carreras Y con una calidad Académica De clase mundial Con profesores Líderes En el mercado Que traen Toda su experiencia Al aula Programas de empleabilidad Desde el primer ciclo Y horarios flexibles Siempre Asegura tu vacante Inscríbete hoy En www.utp.edu.pe UTP Trujillo Mi Farma Agradece tu preferencia Con este premiazo 30 premios De 50 mil puntos dinero Equivalentes A 500 soles Para que los uses Cuando quieras En tu Mi Farma Más cercano Compra en Mi Farma Deposita tu cupón Y participa por uno De los 30 premios Mi Farma Te quiere ver bien UTP presenta Tecnología La tecnología No solo es un robot Con inteligencia artificial Ni el 5G La tecnología Tampoco soy yo La tecnología Eres tú Porque lo que puede cambiar todo Es nuestra forma de pensar Potencian en la UTP Con Programas de empleabilidad Desde el primer ciclo Y más de 30 carreras En 7 facultades UTP Tecnología como forma de pensar Comprar con los preciazos Es lo mejor Y mamá sabe Mamá sabe que un invitado sorpresa Jamás será un problema Que cuando recién te mudas Los preciazos y ella Son tus aliados Mamá sabe que en TOTUS Te encuentra los preciazos Esté donde esté En TOTUS TOTUS.com Y fácil TOTUS En el norte Estamos entre gente Para que estés informada La pases bien Cuides tu hogar Tu salud Emprendas Te luzcas y más Todos los sábados A las 12 Por América Televisión Entre gente El sol sale para todos Y las ganas de disfrutar Siempre están presentes Y el día de hoy Les traigo Unas actividades Buenísimas Para disfrutar En familia O con amigos Les cuento Que me fui A un ecofundo Y pudimos practicar Kayak Pude interactuar Con los animales Pero bueno Mejor no les cuento más Y vamos con la nota El día de hoy Me encuentro aquí Con Alonso Quien nos va a platicar Mucho más Sobre esta linda propuesta Aquí en el norte Para que todos ustedes Vengan a pasar Un día increíble Con amigos O en familia ¿Cómo estás Alonso? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos Sí, efectivamente Somos el ecofundo Playa de Río Somos una Ecológica Aquí en el norte Bueno Me gustaría invitarlos En realidad Al local Para ver Todo lo que es Actividades acuáticas Actividades en el jardín Nuestra principal Misión actualmente Es hacer que los niños Bueno Le agarren un mayor cariño Al río Dado que ellos Van a ser la siguiente generación Y queremos Que le tengan más valor Al mismo río A su fauna A la flora Teniendo en cuenta Que es la rama principal De vida De todo nuestro departamento Claro Efectivamente Cuidar nuestro río Es muy importante Y Alonso También nos va a platicar Un poquito más Sobre cómo podemos hacerlo Y definitivamente También nos vas a mostrar Todas las actividades Que tenemos aquí ¿Verdad? Así es Mariela Bueno Sin más que decir Creo que Adelante Vamos a conocer entonces Mira Mariela Justamente acabamos De llegar a la parte Más divertida del recorrido Estamos a un paso Del río Y te quiero sorprender Justamente Con todas las actividades Que tenemos para realizar allá Perfecto Alonso Yo estoy listísima Así que vamos Alonso ¿Cómo surgen ustedes La idea De implementar Los paseos En Zodiac Ya que es una gran actividad Para poder cruzar Y conocer nuestro río? Como te había mencionado Hace unos minutos Te comenté Que en diferentes zonas Del río Hay variedad de fauna Y entre estos animalitos Está la nutria Mucha gente local Le llama gato de río Lo que pasa aquí Es que esas especies Están un poco alejadas De lo que es el local Y por ejemplo Si fuéramos en un kayak La verdad Nos estaremos demorando Entre dos a tres horas En llegar a su hábitat Por así decirlo Por eso Hemos decidido Implementar Lo que es el Zodiac Para poder llegar Más rápido a ellas Y que No solamente los adultos Sino también los jóvenes Puedan apreciar Un poco más De las diferentes Formas de vida Que hay en todo el río Les cuento Que en la parte de atrás Estamos observando Unos pescadores Alonso ¿Podemos ir para allá De acercarnos? Sí, claro Podemos ir a preguntarles Justamente Qué especie Están buscando ahorita Lo más seguro Que actualmente Deben estar encontrando Lo que son Bagrecitos Chapalos También Por ahí seguramente Deben agarrar Tilapias De los criaderos Cercanos Que se escapan Por ahí a veces Claro Los camarones también Hay camarones Hasta de unos 15 centímetros O más Posiblemente Qué interesante Así que Vamos para allá Estamos ahora Con Junior Él es un pescador Acá de la zona Y nos va a contar Qué especies He encontrado hoy día Pura tilapia Hemos encontrado Aquí hoy día Tilapia Chapalo Bagre También sale de noche Para que se pesque En este río Y yo tengo una consulta Las especies Que nos estás nombrando También las podemos usar Para preparar algo De comer ¿Verdad? Sí Por ejemplo Ceviche de tilapia De todo Se prepara acá Un rico sudado También podemos prepararnos O sea que de esta manera Es como los pescadores Recolectan La tilapia Para poder prepararla En un rico ceviche Un sudadito quizás Así es Los locales en realidad Cuando una vez Se dan pescado Algunos se animan Incluso a Hacer su cevichito Ahí mismo Un cevichito muy artesanal Que muchas veces Le llaman bola A veces en algunas zonas Otro dato curioso Curioso de la tilapia Que son estos pescaditos Es que los locales Le llaman mojarras Mojarritas Generalmente Las suelen hacer O en sudaditos O al ajo Por ejemplo Muchos locales Las hacen al ajo Y es un plato Que generalmente Se maneja en restaurantes De alto nivel Qué rico Buenazo ¿Verdad? Así que ya saben chicos Mira aquí tenemos Del río A la mesa Directamente Y por aquí estamos Con Andrea Es su primer recorrido En Zodiac ¿Qué tal? Cuéntame la experiencia Ana Mariela ¿Qué tal? En verdad me ha encantado Esta experiencia Súper linda Y muy relajante Aprendiendo De toda la naturaleza Y todos los beneficios Que tiene ¿Verdad que aprender Sobre las plantas medicinales Que tenemos aquí Cerquita del río Es maravilloso? Claro En verdad Yo que sufro de migraña Me ha servido un montón Aprender sobre todo esto Y claro que lo voy a tomar En cuenta para mi vida ¿Tomarías otro recorrido En Zodiac? Claro que sí Definitivamente Porque es maravilloso Así que sigamos Con nuestro recorrido Y qué más Cuéntame Qué más tenemos Por aquí Qué más estamos observando Con respecto A lo que es Esta construcción Mira estos pequeños Se llaman carrizos Ese es el ingrediente Principal Para hacer la famosísima estera Que nos sirve Para techitos Para algunas paredes También tenemos Bueno Sus hermanitos un poco más altos El pájaro bobo Que son una serie De tallos De hasta 4 metros En promedio Los locales Suelen cosecharlo Y cortarlo En varios trozos Para hacer corrales Para los animalitos También pueden hacer Habitaciones Lo mezclan con barro Para hacer Buenísimo Buenísimo Definitivamente Aquí en el norte Tenemos de todo Para pasarla bien Y sobre todo En familia Así que tenemos Una segunda parte Con Mariela Para que nos sigas Brindando Toda esa información Que queremos Y por ahí Tomás la decisión De ir Y darnos Ese relajito Merecido Susan nos ha preparado Un lindo Zoom Con una personita Muy especial Que ha trabajado También para nuestra casa Para Imagen Records Y que hoy Es un talento A nivel nacional ¿Quieren saber De quién se trata? Cuéntanos Susan Y gracias Betsa Creo que realmente A todos nos alegra Como una norteña Ha triunfado En este mundo Tan difícil Que es la televisión Es más Y no solamente En televisión Ella está haciendo novelas Hasta series De Netflix Realmente a todas Las recordamos A Priscila Con muchísimo cariño Y vamos a ver Qué es todo lo que Ella nos ha comentado El día de hoy Porque esta entrevista Está interesada Hola Priscila ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy súper contenta Y orgullosa De tenerte acá En nuestro programa Realmente en tu casa Por favor Aplausos, palmas Todas para Priscila ¿Qué tal? ¿Cómo estás Priscila? Bien Súper contenta Es un salido Poder verte ahora Como consultora Me encanta Siempre recordar La casa de Priscilo Que fue la que prácticamente Me abrió las cuartas De todo este mundo Estoy muy muy contenta Y hola a toda la gente Del norte Cuñiz ¿Qué quieres? No sé No, no, no Ni le preguntes ¿Qué quieres? Porque te va a pedir Unas rastas Oye, yo no quiero rastas Pero no sé Si voy a tomar de referencia Una celebridad Me gustaría que me represente Que represente mis valores Mis principios Ajá Que sea feminista Eso sí Ah, ya Mejor ponle un velo, ¿ya? Creo que ella quiere ser La madre Teresa No, pero tampoco voy a ser Una Kardashian En la novela de Junta de Vecinos Cuéntame un poco Priscila Sobre este gran personaje tuyo Que está rayando realmente Sí, de verdad No esperamos que Que Junta de Vecinos Realmente pueda causar Esta sensación Especialmente con el grupo De los jóvenes, ¿verdad? El elenco joven Ha marcado muchísimo Y mi compañero de escena Bernardo Serpela Que hace el personaje Kevin Este chico con Asperger Definitivamente le ha dado Un No sé Le ha dado una energía Increíble a mi personaje Que es Micaela Micaela es una chica Que es muy liberal Se podría decir Una hippie moderna Pero Claro Llega Sí Y llega a este barrio Y con su hermano mayor Y de pronto Se encuentra con todo Un mundo nuevo Personas nuevas Y encaja muy rápido Es una persona Muy abierta a los cambios Muy madura En ciertas cosas Pero también Tiene un problema Con la constancia No le cuesta Mantenerse En una sola cosa Siempre deja todo Deja todo A la media Cuando yo pida La mano de Micaela Planeo diseñar Un aplicativo Que la guíe Por una búsqueda Del tesoro Por todos los lugares Significativos De nuestra relación Cuando ella cumpla Todas las pistas Y llegue hasta el final Se va a encontrar Con el anillo Creo que la fecha ideal Para hacerlo Sería en dos años El 14 de febrero Porque según entiendo Es un día especial Para los enamorados En la serie Se ha roto un poco Este tradicionalismo De no tocar temas Que existen Como por ejemplo El de una persona Con capacidades distintas Con la condición De Asperger Que tiene Bernardo También hay un personaje El personaje de Jota Que es homosexual Se tratan muchas cosas Que realmente Antes en televisión Era muy raro De ver Y no afectaba mucho Ahora definitivamente Se ha roto eso Y a mi me encanta Ser parte de un proyecto Que se ha lanzado con todo Y la aceptación Ha sido muy buena Muy, muy, muy buena Mica por favor Por favor Por favor te lo ruego No No voy a dejar Que hayan cochinadas En mi cama Te compro todas tus mandalas No tienes plata Te ayudo a hacer mermelada No sabes como Hago yoga contigo No puedes estar Ni un segundo en silencio Y aparte eres cero flexible Es cero flexible Que no, no Eso es mentira Soy muy flexible Soy muy flexible Ah, que asco Sabes que ya no hablen De esas cosas Váyanse, váyanse Chao, chao Ya me estoy borrando Mica por favor No N-O No Chao Priscila Cuéntame cómo es Trabajar con el churro De Andrés Dice ¿Cómo es eso? Bueno De hecho Andrés y yo Ya nos conocíamos Desde hace tiempo Cuando yo entré En la televisión Por Cisiones de la Vida Nos conocimos Y nos llevamos Muy bien Y siempre He querido trabajar Con un grupo de amigos Y de pronto En esta novela Vio la casualidad Que mucha de la gente Del elenco Eran amigos míos Y entre ellos Estaba Andrés Y ahora ser de hermano Fue súper fácil Porque siempre ha habido Un cariño muy bonito Entonces la química Ya estaba hecha Ay mija Vegano y sin azúcar No es postre Los postres veganos Están de moda Chela ¿Y tú? ¿Qué haces? Ah es que vi a la niña Que venía a casa De mi íntima amiga Y como estaba Un poquito asustada Decidí acompañarla Espero que no te moleste No Otro gran pero gran personaje Es también Cintia Que es una actriz De talla internacional En esta novela Hay varias actrices Internacionales Sí, tenemos a Cintia Clipbo Que justamente viene de México Y que a Bárbara Torres Que es una argentina Pero también ha trabajado En muchas actrices En México Y que el Perú Ahora tenga la oportunidad De contar con actrices Internacionales También te abre al Perú Esas ganas de salir Fuera del país Y por qué no Una novela peruana Pueda llegar A internacionalizarse De verdad Y las dos actrices Han sido maravillosas Súper súper buenas Te enseñan mucho Acerca de De la cocción Acerca de la vida Televisiva Es prácticamente Como Como unas mamás De todos los actores Con los que tú has estado Cuéntame Cuál es el que te ha impresionado más Para que aquí Toda la gente De entre gente Pueda ver Bueno Definitivamente Para mí Ha sido Genial Poder trabajar Con Sergio Baliani Él ha hecho De mi papá En dos oportunidades Y siento que Cada vez que actúo con él Es una Una clase maestra Hay una forma Muy paternal Muy de padre e hija Y que no lo había logrado Con nadie nunca Bueno Pero lo que necesitamos nosotros Son respuestas Si Micaelita Sabe cómo hacer Para que Pachuco gane plata Está todo bien Si no Estamos perdiendo el tiempo Bueno Cuando mi papá Se quedó sin un centavo Agarró el carro Agarró el carro Y empezó a taxiar ¿Tu papá hacía taxi? Sí Antes de irse a Estados Unidos Con mi mamá Hacía más que todo Viajes al aeropuerto Pero ganaba muy bien ¿Eso es? ¿Eso voy a hacer? Taxi También has estado En Rapunzel Que yo creo que ha sido Una novela Perdón En tu personaje de Rapunzel En la novela Princesas Yo creo que Este personaje También me parece Al menos por aquí Que ha sido todo un reto Porque además Bueno Representada en la inicia de ruedas También También cantabas Cuéntame sobre este personaje Sí Mira los brazos Estoy patando Por la vida de Rapunzel Sí De hecho Rapunzel es un personaje Que físicamente Demanda muchísimo Poder representar a Rapunzel A mí me hizo pisar Una realidad Donde me doy cuenta Que la demanda física De esa discapacidad Es muy fuerte Y claro Definitivamente El pelo también Lardísimo Que pesaba No mucha gente sabe Pero el pelo Pesa casi 3 kilos Las personas se lo vieron Locas Con la novela Y justamente por eso Estamos grabando ahorita La segunda parte De princesas Las novenas Se va a llamar Brujas Ya no se va a llamar Princesas Porque Mientras se creía Que las princesas Habían ganado En la primera temporada Pues no Las brujas Vienen por su revancha Realmente Priscila Muchísimas gracias Por esta entrevista Yo sé que has estado full Pero aún así Has tenido tiempo Para nosotros Te agradezco muchísimo Y sobre todo Porque este público Te ama Te encanta Siempre te aviso Que es nuestro público Trujillano Así que desde aquí Te deseamos Todos los éxitos Que sigan así Que grabes Muchísimas novelas más Y esperamos verte En México En Televisa En Netflix En todos lados Ojalá Gracias Susan En verdad Me da mucha nostalgia Ver el set De verdad que lo extraño Muchísimo Siempre me encantó Estar ahí Con todos Así que les mando Un beso A todo el equipo De América Televisión Trujillo Lindo poder estar Nuevamente Al menos acá Por Zoom Y mandarle siempre Un beso A toda la gente Trujillana Que extraño muchísimo Que siempre voy Pero por días Un día Dos días Si no puedo disfrutar mucho Pero siempre los tengo acá Muchísimas gracias Por la entrevista Y bueno Esperemos que se vengan Más proyectos Para seguir conversando En el futuro ¿Qué papá o mamá No busca el mejor futuro Para sus hijos? Todos Y la educación Es el camino Para lograrlo Por eso Te contamos Sobre la beca Transformando Futuros En Innova Schools Una beca del 40% Para cualquiera De sus 63 colegios A nivel nacional Intercorp Junto a América Televisión Ofrecen este apoyo A todas las familias Que buscan tener El acceso A una educación De calidad Para sus hijos Por eso Aprovecha esta oportunidad De que tus hijos Estudien en Innova Schools Para postular Es súper fácil Solo tienes que ingresar A www.becastransformandofuturos.com Y dejar Tus datos Todos estamos preocupados Como padres Sobre el retorno A clases ¿Cuál va a ser La calidad educativa Que van a tener Nuestros hijos? Por eso Esta semana Conversamos Con la gerente De educación De Innova Schools Donde nos brindó Varios alcances Del tipo De educación 360 Así que Vamos a ver El día de hoy Conversamos Con Jessica Sampe Gerenta De educación En Innova Schools Donde conversamos Un poco Sobre la educación 360 Y además El retorno a clases Hola Jessica ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Bienvenida a Entre Gente Muy buenos días Gracias por la invitación Y un gusto Poder estar con ustedes Jessica Cuéntame ¿Cómo se vienen Preparando Para el retorno A clases En este 2022? Nosotros Felizmente El año pasado Tuvimos un retorno Exitoso En el cuarto Mimestre Donde pudimos Abrir 26 De nuestras sedes Y donde asistieron Estudiantes de 40 De nuestras escuelas Y ahí Pudimos Ver Realmente En la presencialidad Cómo Nuestros protocolos Estaban funcionando La comunicación Con las familias Que es súper importante Porque todavía existe Mucha inquietud Por parte De los padres Y de las madres De poder Asegurar Que realmente Este retorno Sea seguro Genial Me parece excelente Y cuéntame Lo que nos preocupa a todos ¿Qué protocolos Están tomando en cuenta Para tomar Las medidas sanitarias Que nos ha dado El Ministerio de Educación? Mira Tenemos recomendaciones Desde Nosotros Hacia las familias Para que se cumplan Desde el ingreso Al colegio ¿No? El ingreso Por ejemplo No puede ser Todos juntos Ahora se hace Un ingreso Con horas diferenciadas Para los diferentes niveles Por ejemplo La desinfección De las manos Al ingreso Al colegio ¿No? También tenemos Como te comentaba El lavado de manos Entre clase Y clase ¿No? También la desinfección De los espacios Entre determinadas horas Que se tiene también Previsto dentro De la normativa Cuidar muchísimo Los espacios Que van a tener Los niños Por ejemplo Para la alimentación La idea es que Los estudiantes Ahí por ejemplo Tengan dos metros De distancia Entre estudiante Y estudiante Y solo se quiten La mascarilla Al momento de tomar Los alimentos Y luego se las vuelven A colocar También estamos cuidando Mucho que Cada estudiante Tenga también Mascarillas Que llevan Adicionales A las que están usando Para que tengan Un repuesto Para poder usarla Durante Durante la jornada Escolar También las salidas Se hace de manera Escalonada Para evitar La aglomeración De familias O de estudiantes ¿No? Que es muy importante Mantener la distancia Social también En todo momento ¿Y cómo será La dinámica De enseñanza? ¿Se retomará La virtualidad O ya harán De forma presencial? Así es Nosotros estamos Optando por la modalidad Semipresencial Dado que Hemos identificado Cuáles son Aquellas capacidades Competencias Que los estudiantes Tienen que desarrollar De manera presencial Sobre todo Por ejemplo La parte más Social Y emocional Que el estudiante Pues En estos dos años De pandemia Ha visto mermadas Esas capacidades ¿No? Y por otro lado Estamos también Ya nosotros Identificando Cuáles son aquellas Competencias Que se pueden lograr También por medio De la virtualidad Para aprovecharla ¿No? Nosotros ya teníamos Una metodología Blended Donde la tecnología Está integrada Dentro del aprendizaje Y vamos a continuar Y vamos a continuar También trabajando Con nuestras plataformas De matemática Inglés Comunicación Estas plataformas Que ayudan Al desarrollo De estas competencias En nuestros estudiantes Entonces Estamos optando Por la semipresencialidad Teniendo Muy presente Qué necesidades Tienen nuestros estudiantes Desde la presencialidad Y qué otras competencias Se pueden desarrollar Desde la virtualidad Me parece perfecto ¿Y qué me puedes comentar Jessica Sobre la educación 360 Que viene impulsando InnovaSchools? Bueno Esta es una metodología Que recoge lo mejor Y lo último En las investigaciones En educación En psicología En neuropedagogía También Y donde ponemos Al centro Al estudiante Es decir El estudiante No solo recibe Conocimientos De su maestro No solo Está en un aula Escribiendo Lo que el maestro Está dictando Sino Es el El factor clave Es que el estudiante Es quien construye Su aprendizaje Construye su aprendizaje En base A lo que El maestro Sí Lo guía Le da los recursos En base también A la información Que él puede Buscar En cualquier Nosotros sabemos Que ahora la información Está al alcance De nuestras manos ¿No? También aprende De la experiencia De sus compañeros A través del trabajo Colaborativo El trabajo en equipo Sabemos que ahora Mucho de lo que demanda Las diferentes organizaciones Y el mundo de hoy Es a trabajar en equipo Entonces Eso también te permite Aprender de la experiencia De todos tus compañeros En el aula Y coméntame ¿Cuál ha sido El rol de los docentes En el desarrollo emocional De los alumnos? Mira El El rol de los maestros Es fundamental Y ha sido fundamental En todo este proceso Nosotros Durante la virtualidad Hemos trabajado Mucho El Que el maestro Más que Priorizar las materias Priorice un poco El estado emocional De los estudiantes Y había que parar Una clase Para que Conversemos Sobre ciertos temas Que están pasando Nuestros estudiantes Pues lo hacíamos ¿No? Entonces Aquí el rol del maestro Es fundamental Tanto para detectar Ciertas situaciones Difíciles Por las que están Pasando Nuestros estudiantes Jessica Y todos los papás Interesados En tener más información Sobre Innova Schools ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno Estamos Nosotros en Trujillo Tenemos tres sedes Una en el Golf Una en Santa Y una en San Isidro Pueden entrar También a nuestra Página web InnovaSchools.edu.pe O si no También comunicarse Al 730-4555 Estaremos muy gustosos De atenderlos De poder mostrarles Mucho más La metodología Que trae Innova Y que durante Estos diez años Hemos venido Trabajando ya En nuestras Sesenta y tres sedes A nivel nacional También estamos Ya en México Y en Colombia Llevando una propuesta Educativa Diferente También A esos países En Latinoamérica Así con mucho gusto Los vamos a recibir A los papás A las mamás Que quieran tener Más información Sobre Innova Listo Jessica Muchísimas gracias Realmente es muy importante Toda la información Que nos has dado Nosotros continuamos Aquí en Entre Género Señor Señora Usted eligió Y elige Mi Farma Porque te da Confianza Seguridad Porque encontramos Todo lo que necesitamos Siempre con descuento Y Mi Farma Hoy Premia A los socios Del monedero Del ahorro Con 30 premiazos De 50 mil puntos Dinero que son Equivalente A 500 soles Para usarlos En tus compras En el Mi Farma Más cercano Compra en Mi Farma Tus productos favoritos Llena el cupón Depósitalo Y listo Ya estás participando Piura Mi Farma Te quiere ver bien Para mayor información Revisar términos Y condiciones En la web Tu actitud te impulsa Te mueve a hacer Todo lo que te apasiona Mantiene tus ojos abiertos Cuando buscas aprender Para tu actitud No hay límites Está en ti Para cuestionarlo todo Y lograr lo que te propones En el Centro Pre-Virtual Potenciamos tus habilidades Para iniciar tu vida universitaria Con actitud Centro Pre De la USS Tu actitud Lo es todo Inicio 7 de febrero Informe Sal 48 16 10 Comprar con los preciazos Es lo mejor Y mamá sabe Mamá sabe Que un invitado sorpresa Jamás será un problema Que cuando recién te mudas Los preciazos Y ella Son tus aliados Mamá sabe Que en todo Se encuentra los preciazos Esté donde esté En TOTUS TOTUS.com Y fácil TOTUS Institución Educativa Privada Interamericana Nos adaptamos Para llevar a nuestros estudiantes Una educación integral Con una plana docente De excelencia En inicial Primaria y secundaria Informe No solo es un robot Con inteligencia artificial Ni el 5G La tecnología Tampoco soy yo La tecnología Eres tú Porque lo que puede cambiar Todo Es nuestra forma de pensar Potencian en la UTP Con programas de empleabilidad Desde el primer ciclo Y más de 30 carreras En 7 facultades UTP Tecnología como forma de pensar Conoce lo nuestro Vívelo Este verano Disfruta Lo mejor del rico norte En Parada Norte Y solo Por América Televisión Continuando con las actividades Aquí en el norte Muchos de ustedes De repente No saben lo que es Paddle Les cuento Que yo me animé A practicar este deporte Por primera vez Y les cuento Para que conozcan Cómo es esta experiencia En esta segunda parte De reportar Estamos ahora Con uno de los engreídos De Alonso Cuéntame un poquito Más sobre él Así es Mariela Como mencionabas Él es uno de mis engreídos Waria el caballo Este muchacho En realidad Aún no es un adulto Tiene más o menos Un año y medio Y vendría a ser Lo que es un potrillo grande A él nos lo han traído Directamente Desde Mancora Viene a ser un caballito Playero Aparte de él Contamos con tres engreídos más Un torito Una vaca Y un burrito Que están pasando Ahí por todo el jardín Aprovechando Que estamos en temporada De algarroba Justamente Están aprovechando Para engordar un poquito Claro Y a la gente Le encanta mucho Compartir con todos Los animalitos Que encontramos aquí De hecho Hemos estado observando ¿No? Como los niños Les encanta Darles alimento Y ustedes Los guían Para poder alimentarlos Así es Nuestra mecánica en sí Es que los niños Aprovechen los frutos de temporada En este caso Como la algarroba Y vengan a alimentarlos Que tengan un poco más De contacto con ellos Que conozcan un poco más Sobre los animales De granja Por así decirlo Que se puedan tomar Fotitos con ellos A veces incluso Los niños pequeños Los han podido montar Tanto a él Un par de veces Como a la vaquita La vaca también Ha sido montada Por los niños Un par de veces Sí, efectivamente Y también nos hemos podido Dar cuenta Que los padres E hijos Interactúan De una manera Increíble Con cada uno De los animalitos ¿No? Tenemos el burrito La vaquita Y les encanta Estar compartiendo Tiempo con ellos También, ¿no? Así es Y no solamente A los padres Y a los niños A veces hemos tenido Por suerte Uno o otro perrito Que ha tenido Digamos Contacto ciertamente Amisos con los animales Se han acercado Se han logrado Alfatear Se han conocido un poco Es tan importante El contacto con la naturaleza ¿Es verdad? Correcto Bueno, vamos a seguir Conociendo entonces Sobre lo que tienes aquí En este ecofundo Para todos ustedes El equipo que tenemos ahora Es para el deporte Paddle ¿Verdad, Alonso? Cuéntame un poquito más ¿Qué más puedes añadir? Ya, mira Con respecto al padel No sé, ahí te mencioné Antes Primero que nada Contamos con lo que es un club Se llama Club de Paddle Expedición Y ProSurf Playa de Río Lo que nosotros Queremos enseñar Con este deporte Es primero que nada Como te he mencionado Que la gente Le tenga un mayor aprecio A las puentes acuáticas Y segundo Esto puede servir Como una preparación Para lo que es En las playas Cuando estén disponibles Claro Cuando quieran aprender El surf Con esto ya vas a ir Con una base Vas a poder tener Un poco lo que es El equilibrio Ya este Vas a entender Cómo funciona Ese deporte Más que nada O sea, con esto Yo puedo surfear Correcto En realidad Este mismo equipo Que estás viendo Este stand up paddle Sirve tanto Para fuentes acuáticas Estables Como la del río Como la del mar Que ahí puedes surfear Este mismo ritmo Es el que te ayuda A darte impulso Durante la corrida De la ola Y ustedes Nos van a ayudar Bueno, particularmente Me ayudaría a mí A poder practicar Este deporte Así es Vas a salir del local Hecha una experta Justamente Para que luego puedas Poder toda tu experiencia En las playas puranas Así que ustedes Que nos están mirando Acá en playa de río Nos van a enseñar Cómo poder Practicar este deporte Si no tienes ningún Conocimiento De nadar O te da un poco De temor el agua ¿Verdad? Si, van a tener Todo el conocimiento Toda la confianza Necesaria Para las fuentes acuáticas Justamente Chicos Estoy a punto De vivir la experiencia En Pádol Así que vamos a ver Qué tal me va Ya les cuento ¡Tú, tí, tí, tí! Tí, 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 tí Tí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es justamente nuestro amiguito. Lo voy a abrir, por favor, para que pueda chequearlo. Dato curioso, generalmente estas conchas vienen con lo que es una perla. Es muy posible. Si encontramos una ya tiene su regalito para el 14 de febrero. Y como mamá me la vas a sacar de ahí también. Efectivamente. Así es el loción por dentro. Esto los lugareños lo cortan, le echan sal y limón. Vamos a hacer la prueba justamente. Vamos a cortarlo para poder hacerlo bien. Y va a salir mi perlita por ahí. Efectivamente. Vamos a echarle un poquito de limoncito. Qué rico. Vamos a añadirle un poquito de sal. Y Alonso, aparte del limón, ¿qué otra cosa podemos añadirle? Ah, bueno. A lo que es el loción le puedes añadir también un poquito de ají. Si quieres hacer algo más elaborado, también puedes añadirle algo muy similar a una chalaquita. Puedes ponerle este culantrito, tomatito, este tomate, cebollita también. Vamos a probar justamente el loción. Adelante. Toma una cucharita. Vamos a ver. ¿Qué tal estuvo? La verdad, primera vez que lo pruebo y está muy rico. En serio, chicos. De verdad, tienen que venir a probarlo. Y ahora otro dato que le quiero contar al público, a que Alonso me lo comentó hoy día, es que en la noche, aquí, se pueden observar estrellas fugaces. Ideal, ya que si estamos acampando, ¿no? En una fecha especial. Esto es una excelente idea, ¿verdad? Así es. Generalmente las noches de camping suelen venir acompañadas tal vez de estrellas fugaces o de luna llena también. Perfecto, Alonso. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Así que ya saben, una excelente opción para disfrutar aquí en el norte. Como padres, siempre buscamos proteger a nuestros hijos, estar a su lado para acompañarlos en su crecimiento y brindarles la mejor nutrición. Similac 3 Kit contiene HMO y nutrientes claves que ayudan a proteger su sistema inmune, fortaleciendo sus defensas y apoyando su desarrollo. Porque sabemos que siempre buscas lo mejor para ellos. Similac 3 Kit, nuestra ciencia para su nutrición. Comprar con los preciazos es lo mejor. Y mamá sabe. Mamá sabe que un invitado sorpresa jamás será un problema. Que cuando recién te mudas, los preciazos y ella son tus aliados. Mamá sabe que en TOTUS te encuentra los preciazos, esté donde esté. En TOTUS, TOTUS.com y Fácil. TOTUS. Trujillo. Mi Farma agradece tu preferencia con este premiazo. 30 premios de 50 mil puntos dinero, equivalentes a 500 soles. Para que los uses cuando quieras en tu Mi Farma más cercano. Compra en Mi Farma, deposita tu cupón y participa por uno de los 30 premios. Mi Farma te quiere ver bien. Tu actitud te impulsa. Te mueve a hacer todo lo que te apasiona. Mantiene tus ojos abiertos cuando buscas aprender. Para tu actitud, no hay límites. Está en ti para cuestionarlo todo y lograr lo que te propones. En el Centro Pre-Virtual, potenciamos tus habilidades para iniciar tu vida universitaria con actitud. Centro Pre de la USS. Tu actitud lo es todo. Inicio 7 de febrero. Informe S.A.L. 481610 Hola amigo chiclayano. Comprate un lote con tan solo 500 soles a sola firma en cualquiera de nuestros proyectos. Y entras automáticamente al sorteo de un auto cero kilómetros. Porque la castellana es el mejor lugar para vivir. Conoce lo nuestro. Vívelo. Este verano disfruta lo mejor del rico norte. En Parada Norte. Y solo por América Televisión. Momento de despedirnos y no nos hemos olvidado. No solamente estamos disfrutando del verano, estamos ya en el mes de febrero, mes del amor, de la amistad. El próximo sábado es 12. Cada vez nos aproximamos más a esta fecha. Así que les espera un súper programa con notas muy variaditas también. Y lindas opciones para que ustedes puedan disfrutar de este día. Sigamos disfrutando también de cada verano, de cada linda estación aquí en el norte. Pero siempre cuidándonos. Ojo con eso. No bajar la guardia y cuidar nuestra salud. Nos vemos la siguiente semana. El día de hoy hemos tocado temas interesantísimos, súper importantes. Nos hemos divertido también, pero como siempre se nos acabó el tiempo rapidísimo. Con nosotros será hasta el otro sábado. Nos vemos. Así es, chicas. Me he divertido muchísimo el día de hoy. El programa ha estado bastante entretenido. Y bueno, ahí todos en casita también se deben de haber divertido muchísimo. Y nos vemos hasta el próximo programa con más novedades. Encuentra Preciazos en TOTUS, TOTUS.com y Fácil. Piura Mi Farma, agradece tu preferencia con este premiazo. Similac 3KIT, nuestra ciencia para su nutrición. Institución Educativa Privada Interamericana, Inicial, Primaria y Secundaria, Matrículas Abiertas. La Castellana, el mejor lugar para vivir. Tu actitud te lleva a lograr lo que te propones. Centro Pre de la USS, tu actitud lo es todo. Inicio 7 de febrero.